Como diría la chaviza Esquizo, ¿crees que jugar videojuegos a los 30 años es malo? No, güey No, pues es que son cosas de niños Pues también el fútbol, entre comillas, son cosas de niños Si a esas vamos, güey, pues... Pues qué pedo, güey No... Tú lo decides, creo que una cosa de adultos es justamente decir Pues a mí me gusta, güey, ¿cuál es el pedo? Dice Johan Seven Esquizo, necesitaba que alguien me escuchara Y en verdad se aprecia que lo hicieras Por cierto, muchas gracias Johan Seven De verdad te lo agradezco mucho